¡Hola a todos los gamers! Aquí Maxiatic26 y bienvenidos a una nueva guía, bueno más bien a un nuevo gameplay de composiciones en My Hero Terrambell. En esta ocasión, como lo pueden ver en el fondo o en la miniatura, tendremos la mítica, la del triple Rogelio, la mata o la counter más bien del triple tanque, una con la cual se neutralizan, que la verdad es de que viene bastante bien, no sé a ustedes cuál les gusta más, si la triple roja o la triple tanque. Yo creo que depende mucho del personaje con el que estés jugando, porque bueno, en esta ocasión estamos jugando con Endeavor, Bakugo y Denki, que oh por Dios, no les quiero spoilear mucho la verdad, pero este último definitivamente fue mi favorito. Pruébelo ustedes mismos, si no quieren probarlo, vean este gameplay en especial, el último, perdón, se me fue la voz, el último, el de Denki, me da mucho miedo. Me da mucho miedo revelarles esta carta tan épica, a la igual manera el Endeavor tiene ahí ya llegando todo al nivel 9, el daño por segundo que hace increíble, y Bakugo ni se diga así de por sí solito, ya quema mucho, ya duele mucho los golpes que hace con un triple rojo, oh por Dios, simplemente increíble. Racita, si quieren que les siga trayendo más videos como este, por favor dejen su like y comenten, ay perdón, que otra composición les gustaría que les trajera, de momento tengo estas dos, pero después de que vean este video, me pondré a grabar más composiciones que hayan dejado en este video, tanto como los de los tanques también, así que, pues bueno, los dejo con el gameplay, ya saben, Endeavor, Bakugo y Davi rojo, perdón, y Davi, Denki, Denki, Denki rojo de Pikachu humano, bueno, ahora sí, dentro del gameplay. No os preocupéis porque yo los salvaré. Bueno, acá en el lugar rojo, ahorita nos vamos para acá. Hubo una noche, bueno, tarde noche, que estábamos Royal, Polima y yo nada más, pues sí, no se puede más, y ganamos como 10 partidas seguidas, no sé cuántas fueron, creo que no fueron 10, pero de 10, ahora hemos ganado 9. Así les saben. Así es. Con el Endeavor veo que muchos mancracios se suben. Ahí no chaco, eh. En la caja, estaba en la caja, creo. Igual me voy a jugar, tío, eh. Veo que muchos se suben el... Ah, está aquí, cerquita. Está aquí al lado mío, creo. Dime, denme las taquetas azules, ¿sabes? ¿Cómo está, hermano? Dale, está todo aquí, aquí. ¡Mijo! Pero no sé en dónde. Ya salieron por la caja. ¡Ah! ¡Ya se atoró el oso! Yo lo venía traqueando por afuera del árbol, güey. Se atoró en el árbol. ¡Qué, güey! ¡Su madre! 315 de un raso de láser. ¡Ay, carón! ¡Ay, no! Me dicen el Matatsuyus con el Endeavor, güey. Nooo, la rateada épica. Ahí está, una kill. Ahí está la Chuyo. Ten, ahí una solo. Eh, ¿cota? Ay, no, una pati, güey. Me había emocionado. Yo siento que a los azules les vienen bien las tarjetas moradas. A los tanques... Ah, digo, a los rojos o a la velocidad. Estoy peleando, güey. Uy, tiré la beta por error. Me la subí y la tiré por accidente. Ahí hay más prohíbe, ¿no? ¿Qué güeyes? Agarraron la cajota y no se hubieran subido a esa madre. Porque no se hubieran tomado a esa madre. Vale, ya nada más... Con esto tengo el alfa al máximo. Aquí están peleando enfrente. Yo tengo las tres. Dale. Aquí había uno. Sí. El cemento es... Yo que un cemento... Ay, cabrón. Ah, es un minio. Dije, ¿qué pedo? ¿Qué me traes de aquí para allá? Uy. Me muero. Creo que ni siquiera le pegué el cemento. No, no me dieron asist. Tengo a un minio. Tengo a un minio. Tengo a un minio. Qué buena. No, 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 cupos. Ay. No, 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 no. Dale. Beto. broken no tengo alphas, no tenía alphas, que triste se me acabaron las alphas ahí está el güey el orange 210 no se me ha dejado un plus ultra bueno déjame rematarlo ese ya no tengo potis ahí está potis aguas tiró a esa madre y se fue ya mando feo quedan cuatro equipos ya, ya, de hecho ay cabrón me saltó el pinche shigaraki tanque ay su madre pega muy rico venga tu madre loca me muero yo también cúbrete aquí está lo chaco está casi muerta bueno, no esa fue una gran mentira ¿dónde quedó? se me tiró la rata no puedo hacer mucho mientras no te maten no hay problema ven está casi muerto no tiene escudo no lo veo ¿lo mataste? down, down, down es que saltó para el otro lado oye, se me pierde aquí hay uno no, el mata suyo cinco mil tiró plus ultra esa madre o sea, le cancelamos ¿verdad? sí les digo el mata suyo cinco mil es lo único las kills que llevo son de suyo de suyo la pesqué la pesqué el lorenzo ups me faltó una gama a cabrón no llega un mesero que falso ¿por qué no le puedo pegar? es lo que le estoy fallando ¿verdad? ahí están ahí está voy destruye todos los edificios dale ah cabrón este nomás murió y listo ah cabrón ¿qué se escuchó? yo quiero un cemento la batida creo que ya era lo último es punk no aquí hay otro le pego se lo pegué venga tu roña ah tío buena oye si hace si pega buen daño nada más que siento que no pude aprovecharlo tanto game shit si si se siente cuando metes ya dos ticks con el el endeavor va quemando duro pero fíjate que no sentí que la aprovechara tanto como que la sufrí la sufrí pero está buena venga que esa se gana colega cajuela porque tenemos que ganar esta y una más yo creo que la última me la llevo con el Denki pero se nos ha complicado en el stream me bajé al polima y al maxifico como no afortunadamente hay una coca porfa hay un frío hay un frío hay un frío pero no o o creo que sé Orunga lo sabremos viejo A ver, ahí va esto No, pero ahí hay gente parece Sí, ok Rota la aurora acá Casi muerto de hecho Uy Abatida Rematado el Deku también, digo muerto también el Deku, ¿verdad? ¿O no? Sí ¿Queda otro? Ah, cabrón, la vi rojo ¡Quiero! No te huelfas Ah, tío Ah, qué buena, güey Yo tengo muchas cosas ¿Hay más? No, ¿verdad? Cinco equipos quedan solo Fuck Ahí hay otro equipo Atrás de ti Casi muerto el lunar acá, güey Era un puto clon Ya me había emocionado, güey Este es el de verdad Uy, el Twice está bien tocadísimo No le salió con BT Cabrón, ¿por qué me estoy muriendo? Bueno El Twice estaba matándome, güey Otro equipos Pues sí pegamos buen daño, la verdad Se cayó medio cristal Eh, qué corta, señor Ok Va para el centro Güey, si le pegaba esa granada Me hubieran llamado a Pitágoras, cabrón Es BIGOTTA, ¿no? Que corta compañía ¡Guumen, no! ¡Vamos plan! ¡Parte уж! ¡Vamos Recovery! ¡Parte brillante! ¡G stable, Qu bind! ¡Ya más! ¡R Justla y Putina! ¡Vamos vetada! ¡Vamos ver! ¡Cuidita! Uff, lo escuchaba cabrón, pero no lo veía el pinche Kirishima esta Venga Tres equipos Tan solo tres equipos Está haciendo muy rápido, ¿no? Sigue peleando Pásame una tarjetilla para tener Y ahora para encontrar los últimos dos Como que está muy grande el círculo, ¿no? Ahí agarra eso si quieres, yo voy a que me maten para hallarlos Estaban muteados, Cheven Aquí están Ahí vamos, ¿sí? Ahí vamos, ¿sí? ¿Es David rojo o David morado? Morado, ¿verdad? Qué buena No estoy en el polio Ah, que la chica Pues game tan pedorro traigo el día de hoy Broke Adiós Ups Batió otro ¿Qué hay, güey? Chegar aquí Estaba un tiro el Chegar aquí Acá, bro Oye Creo que el triple rojo se nota mucho, güey No mames Pegamos muy duro, güey Se pega muy duro con el triple rojo, güey A ver Oye El El intento fallido de partida ahorita Me Me di cuenta que sí pega muy macizo el Denki Literalmente agarré uno Tsuyu Le metí en la gama y puro básico y se murió A nivel 1 al alfa Y bueno, por otra manera no estoy Uy, te va a estar Complicada de atrapar a estos güeyes Deberías probar el Shoto Deberías probar el Shoto así en 3 rojos Con una Con que le claves la La gama, eh El Shoto todo rico Abrazo hermanos Roto Ay La Muere Muere Uy, sí salió Ese Denki no soy yo Digo, a ver Hay un Denki que no soy yo Es lo que quise decir Está usurpando mi identidad Eh Motherfucker Rota El Shigaraki está casi Ah no El Shigaraki no Murió ahora A manos del Mashitaku viejo Ah creí que ya la habían agarrado Porque aquí tenían De tocho Y me maxi a la alfa En lugar de esperar Agarré Agarré Por las señales de Santa Cruz En la alfa En la alfa En la alfa Ahí está Eh Vámonos 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 Ahí tengo la beta al máximo También Escucho gente del lado mío Para acá Como en el camino de la muerte Por acá Creo que están Creo no Estoy seguro Hay edificios rotos aquí Pero Ahí no Ah les llego con ustedes De hecho Llego con ustedes Están en el techo Caminari Caminari Oh tío Oh mames lo que pega Pega 109 por madrazo Ah no Ya ganaste ya Oh no Está pelando Ahí voy El polio pega 130 Venga Torroña Pega macizo Me voy a poner a revivirte Pero yo no sé De que tiene la tarjeta 109 Era un clon Cada uno aquí o qué La cantidad de pociones De escudo que traigo Son Inalcanzables Tengo pociones de escudo Escuché gente Pero no veo Digo no sé Muy bien dónde Acá Qué mamá El Deku por no se fue Para arriba Miren Creo que estas no me van a dar ya asistencia No Cuánto ¿Cuánto tiempo tiene que pasar Para poder recibir asistencia? Ok gente No mames El daño que hago Por Dios Dos alfas Gamma Y la beta Un toque solamente Gracias No me fui Lejísimos No me lo puedo creer El Deku El Deku así rojo Está Agarra los level ups Yo ya estoy full Ya nada más quedan Dos equipos Acá están A su madre El Cheyenne Punto de patardear No mames Qué asco A ver Acá están peleando Los chicos Un batido Ya este es el último ¿Verdad? O es este de acá Ah no Falta uno Pero ¿A dónde se fue? Váyale Amele 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 A básicos A básicos Venga tu madre Dale A básicos A básicos Mírele La humillación Máxima Bueno Dale Venga Su madre Ya se va a ir No 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 Ya no No tiene vida Está convertido En tiento Si lo podemos ver Vamos chicos Vamos chicos Vamos chicos A huevo We Nice Pobrecito Ah sí Viva los lechones Maldición Ah no El Denki triple rojo Está muy bueno Ya vi Por qué lo llevaban Los otros El Denki triple rojo Pega 103 de cada básico El mete dos básicos, gama y un choquecito De la beta, o con la pura gama y la beta Y muerde, 8 kills saqué A su madre El top dan y el top kills 8 kills Inga turroña viejo El polima Andaba pegando 130 Como padrastre Vale, pues allí salió el Gamerplay Gamerplay